Y entramos en la sección de judo, esta sección patrocinada por Noris NKL, en la web www.noris.es, ahí tenéis el material de judo y deportes de contacto de calidad, y hoy vamos a comenzar hablando un poco de los últimos mundiales, que se celebraron en el mes de agosto, que no había programa, y para ello vamos a ver un poco la valoración que nos hace la seleccionadora Yolanda Soler. Yolanda, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues que estamos contentos, tristes con los mundiales, cuéntanos. Bueno, yo creo que este ha sido un campeonato del mundo muy duro, durísimo. Lógicamente hay que destacar la actuación de Ana Carrascosa, que para mí hizo un campeonato del mundo impresionante, en todos los terrenos, en el técnico, en el aspecto de estar bien preparada. Yo creo que demostró que está muy bien preparada, que está en muy buen momento de forma, porque para subirse al podio en este campeonato del mundo era realmente duro, durísimo, y ella estuvo ahí. Y el resto de la actuación del equipo, pues bueno, pues hay que estar un poquito tristes, ¿no? Yo creo que se podía haber hecho más y haber ganado más combates. Claro, lo que pasa es que ahora, bueno, pues había una participación tremenda, ¿no? Con varios por país y todo eso es bastante complicado, ¿no? Pues sí, estamos, por eso es lo que te digo, estamos hablando de campeonatos del mundo durísimos, y en lo cual el sorteo influye mucho, y bueno, tampoco nos favorecieron mucho los sorteos, pero aún así creo que tenemos más nivel que lo que se hizo. Bueno, Yolanda, ahora que está, digamos, en la voz de los aficionados, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el atletismo, que se consiguió también un bronce, y se habla de que ha pasado una etapa, de que cambios, ¿eso le ocurre al judo o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Bueno, yo creo que estamos, sí que después de un campeonato del mundo o de estos periodos que nos vienen y de cuando acabemos el ciclo olímpico, pues tendríamos que hacer una reflexión, ¿no? Un poco de qué tenemos y de cómo vamos a seguir trabajando, ¿no? Yo creo que, yo por ejemplo, lo que he visto en este campeonato del mundo es que hay un equipo en casi todos los países y detrás viene gente muy joven ya pisando fuerte, y yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer un poco en España, en el deporte en general, pero creo que en mi caso me ayuda en particular. ¿Y aquí en España hay jóvenes que pisan fuerte o no están pisando tan fuerte? Pues no están pisando tan fuerte, no están pisando tan fuerte. Bueno, siempre hay individualidades, ¿no? Pero yo creo que, bueno, por eso te digo que un poco tenemos que reflexionar todos, ¿no? Pues desde la gente del club, el trabajo de base, y nosotros lógicamente que estamos ahí en, digamos, trabajando con la élite del judo, pues cómo lo podemos hacer, ¿no? Yo me quedaba sorprendida, para mí Francia ha hecho un grandísimo campeonato del mundo, de hecho lo ha demostrado que eran, no sé, luego campeones del mundo, tanto masculino y femenino por equipos, y tiene gente muy joven ahí, pero gente de 19, 20, 21 años que realmente está ahí, o sea, está peleando por... y bueno, eso ahora mismo no lo tenemos nosotros, y bueno, yo creo que la culpa es un poquito de todos, ¿no? Entonces sí que tendríamos que ver, porque sobre todo después de Londres acabamos un ciclo y empezamos otro, y que no se acaba ni el judo, no tenemos ni el judo ni el deporte ni nada después de Londres, ¿no? Entonces creo que este último año, aparte de gastar nuestras energías a clasificar a muchos deportistas y a intentar hacer un buen papel, pues también tendríamos que ir ya viendo qué nos queda luego. Bueno, Yolanda, hablamos de las chicas, lógicamente, ¿qué posibilidades, cuántas judocas crees que pueden estar en Londres? Ahora falta todavía mucho, pero ¿tienes buenas sensaciones? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, hay bastantes judocas ahí metidas a día de hoy en puestos de clasificación, y yo espero que eso este año lo mantengamos, ¿no? Como bien te decía, pues el Mundial, a veces un poco por sorteo, pues ha sido duro, pues en el caso de Ana Blanco le tocó el segundo combate con la que está en número tres del ranking mundial, la brasileña-MNS, aún así fue un combate buenísimo de tú a tú, que perdió en técnica de oro, Cecilia Blanco, pues él tocó el primer combate con una japonesa que ya había disputado el bronce del Mundial el año pasado, entonces bueno, pero yo creo que esa gente que está ahí, esas deportistas que están metidas en la clasificación, lo mantendremos este año, por lo menos yo creo que todos vamos a ir remando en esa dirección. Bueno, ¿cuáles son los compromisos más importantes ahora a corto plazo para nuestras judocas? Bueno, ahora vamos a ir a una World Cup, que bueno, igual no es así de lo más importante, pero ahora en España hay que intentar estar en muchos sitios, ¿no?, que vamos a Kazajistán, y luego una de las citas ya un poco más importantes la tenemos en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, a mediados del mes que viene. Y bueno, yo creo que desde allá a octubre, a abril, que sacará la clasificación, va a ser muy duro, y depende cómo vaya la gente, pues podrá estar más tranquilo, porque también sabemos que si este último año es muy estresante de competición, pues luego eso nos perjudica, ¿no?, de cara a los juegos. Pero, o sea, que intentaremos la primera parte, pues estar un poco lo que llamamos nosotros matemáticamente dentro para después ya poder dedicarnos a preparar los juegos. Si se ve un punto por ahí, se tira uno en plancha, ¿no?, hay que ir a coger todos los puntos, ¿no? Hay que ir, sí, sí, lo que pasa que al final, a ver, esta carrera hay que hacerla un poco también pensando bien las cosas, porque realmente te clasifican los cinco mejores resultados, ¿no?, y entonces hay gente que ya está muy matemáticamente dentro, pues en el caso de la japonesa, de alguna francesa, entonces, bueno, yo creo que hay que actuar este último año con inteligencia por eso, porque a no ser que, o sea, si en el último momento se necesita, pues igual habría que ir a todo, pero hay que un poco ser conscientes de que esto luego pasa factura a la hora de competir en los juegos. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer las cosas con muchísima cabeza, nos reuniremos ahora a finales de septiembre, pero vamos, un poco la idea general es esa, es seguir yendo a los Grand Prix y Grand Slam, que es lo que más puntos nos da, o lo que nos va a hacer no bajarnos de la clasificación que tenemos, y dosificar un poco al deportista para que los que estén dentro, pues, lleguen bien preparados también a los Juegos Olímpicos. Muy bien, Yolanda, pues nada, tendremos tiempo de hablar más adelante, confiemos en que, como estamos diciendo, que las judocas que están clasificadas se mantengan ahí, a ver si pueden ir un buen número de ellas a los Juegos de Londres, y nada, bueno, pues estos campeonatos han sido difíciles, nos ha tocado este año un bronce, nos teníais mal acostumbrados con tantos éxitos últimamente, pero bueno, borrón y cuenta nueva, y como muy bien dices, me parece muy correcto que habrá que hacer una reflexión, sobre todo porque estas judocas las más veteranas necesitan, luego lógicamente que llegan las jóvenes que las sustituyan, y además con la misma garantía y la misma calidad que tienen estas grandes judocas, ¿verdad? Claro, claro, porque es lo que decimos, o sea, que después de cada ciclo olímpico viene otro, ¿no? Y yo creo que el deporte español, que los deportistas hemos demostrado que podemos estar ahí, que tenemos muchas cosas, y sobre todo, ¿no?, lo que dicen un poco nosotros, ¿no?, mucha garra y mucho trabajo, porque yo creo que los deportistas españoles ponemos mucho trabajo y mucha ilusión, ¿no?, porque igual otras cosas nos acompañan menos, ¿no?, no tenemos tanta facilidad a nivel de estudios, de trabajo, y hemos demostrado que podemos estar ahí, y tenemos que pelear porque esto sigue así, porque vengan generaciones y generaciones que nos den alegrías, ¿no? Exactamente, en eso estamos. Yolanda, pues muchas gracias y que haya mucha suerte. Vale, gracias a vosotros, un saludo. Buenas noches. Pues era Yolanda Soler, la seleccionadora, ya sabéis que esta sección está patrocinada por Noris NKL, en la web www.noris.es, ahí tenéis el mejor material de judo y deporte.